Se me va Este amor que no me salto con mis manos Se me va Se me va Lo que tanto tiempo yo he querido tanto Se me va No hay razón Que yo pierda en un momento Lo que tanto le costó No hay razón Que se vaya de mis manos En un soplo tan todo Se me va Como el agua que se escurre entre las manos Se me va Como el aire que no puedo sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar por detenerlo Este amor en realidad se me va Y por eso de mis manos se me va ¿Dónde irán? Esos días de alegrías Que pasamos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias Que inventamos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Ya lo sé Ya lo sé Que en la vida nunca hay nada para siempre Ya lo sé Pero fue Tan bonito así tenerte Que ahora te cuesta perder Se me va Se me va Como el agua que se escurre entre las manos Se me va Como el aire que no puedo sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar por detenerlo Este amor en realidad se me va Y por eso de mis manos se me va Y se me va En realidad se me va En realidad se me va Y por eso de mis manos se me va Y se me va Como el aire que no puedo sujetarlo Como el tiempo, el malito tiempo va pasando Y por eso de mis manos se me va Aplausos Y por eso de mis manos se me va Aplausos Y por eso de mis manos se me va Aplausos Y por eso de mis manos se me va